La chica de San José Si alguna vez vais a la feria, allá por la carretera del aeropuerto Allí está trabajando la chica, la chica, la chica, la chica de San José Decidme cómo se mueve entre fogones Vasos, vacíos y copas llenas, carnes y pescados Primeros y segundos platos Espero que no la vaya a ver ningún idiota que diga que es su novio y no sea yo Si alguna vez vais a la feria, vais a comprar una máquina o vais a ver animales O solo vais a ver Acudid por la cafetería y tomaos un café Y dejad propina para la chica La chica, la chica, la chica de San José Decidme si sigue teniendo el pelo pelirrojo y rizado Así es como yo la recuerdo Pero también se lo puede, se lo puede haber cambiado Si vais a la feria, acudid por la cafetería Y tomaos un café Y dejad propina para la chica La chica, la chica de San José Ella fue un verdadero amor Dejad propina para ella Y decidme si está bien Entonces, todo estará bien en mí Y estaré contento de haber escrito incluso antes de escribir Again, coño, again Si no la chica, la chica, la chica de San José La chica, la chica, la chica, la chica